¿Qué pasó, caballeros? Gusto de verlo, mire que se había hecho, gusto de verlo, ¿y cómo estamos? ¡Honri! Mira ahí, aquello, un deportillo, que hombre, hombre, que te había hecho, yo buscándote, fíjate, trabajo, hombre. ¡Honri! 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 Mira, vamos a un día de una... ¡Hey, qué onda! Vos sos el que... ¡Honri! ¡Honri! ¡Vamos a jugar, pues! ¡Vamos! ¡Dime! ¡Va! ¡Ey! ¿Qué onda, mire? ¡Honri! ¡No! ¡Que te habías hecho! ¡No! 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 ¡Vaya, está bien! ¡Está bien! ¡Ey! ¡Usted no! ¡Honri! ¡Hola hombre! ¡Suscríbete al canal!